A esta hora de la tarde, a las dos con cuarenta y un minutos, tenemos en línea al señor Mario Dueñas. Él quiere hacer una aclaración sobre un video que circuló desde el día de ayer en redes sociales referente al reporte de un asalto en la colonia Miramontes, donde un motociclista de nombre, del supuesto nombre Javier Alexander Cruz Calix, que lo identificaron por la placa de la motocicleta, por el video que estamos viendo en pantalla. Pero el señor Mario Dueñas, que es el que tenemos en la línea, asegura de que ese nombre es de su cuñado, quien falleció hace cinco años. O sea, que eso confirma, compañera Rina y Pablo Gerardo Matamoros, que aquí anda un montón de gente con placa falsa, que anda con placa en su vehículo, que no es de él, que no es de su propietaria la placa, sino que es de otra persona y por ello lo utilizan para cometer otro tipo de delitos. Imagínese que esta persona ya murió. El dueño de esa placa, según, ya murió hace cinco años, murió en accidente en su motocicleta. Pero mejor que sea el señor don Mario, que nos cuente sobre la aclaración que desea hacer. ¿Cuál es la aclaración, don Mario? Sí, buenas tardes, don Maldonado. Estoy denunciando que, fíjese que yo miré en Facebook, que ustedes publicaron una noticia de un asaltante que anda asaltando en una moto. Entonces, por medio del nombre que ustedes publicaron ahí, nos dimos cuenta de que era el nombre de mi cuñado, que en paz descanse, él murió en un accidente en moto aquí en la ceiba. Y el número de placas que ustedes publicaron ahí es el mismo número de placas de la moto de él. Nosotros tenemos la revisión de él y es el mismo número de placas. Entonces, mi denuncia es eso, ¿verdad? Que andan muchos delincuentes asaltando motocicletas o carros con placas de muertos. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo esta gente recupere esas placas si se supone de que la policía aquí en ceiba se quedó con esa moto chocada porque no la quisieron entregar y ahora andan delinqueando en esas motocicletas con placas de personas que ya están descansando? ¿Verdad? Es un llamado a las autoridades, ¿verdad? Que cómo es posible de que esas motocicletas ellos se queden con ellas y que los delincuentes vayan y recuperen y se den cuenta quiénes son los que están muertos y todo eso. Mire, mire ahora, en el problema, el muchacho está descansando en paz y todavía sigue acá en este mundo como que es un delincuente, siendo, fue él una persona muy honrada. A ver, ¿ustedes qué me recomiendan o qué me aconsejan, don Maldonado? ¿Qué podemos hacer en este caso? Porque no es posible de que ande jugando con el nombre de mi cuñado que en paz descanse, ¿verdad? Bueno, también hay un detalle, este, por eso es importante registrar uno. Cuando alguien fallece o cuando ya un vehículo no le pertenece a uno, es importante ir ante las autoridades correspondientes, ¿verdad? El número de la placa quizás sigue vigente. Pero nosotros reportamos todo eso, don Maldonado. Reportamos de que tenemos la lata de función y todo, y se supone de que esa moto está decomisada, no puede seguir circulando. Es que quizás la moto no sea la acción del hecho. Me imagino que aquí es la placa. La moto no ha de ser la misma. Aquí lo que anda ilegal es que están utilizando la placa de una moto que ya no existe. Exacto, ese es mi punto de vista, don Maldonado. Que cómo es posible, porque incluso hasta la compañía donde él sacó la moto, todo eso quedó cancelado, todo quedó cancelado, y este número de placa sigue circulando con el nombre de este muchacho, que en paz descanse. No puede ser posible, don Maldonado. Bueno, señor Mario Dueñas, qué bueno que usted ha aclarado que la persona a quien pertenece esta placa que se denunció anda en una motocicleta saltando aquí en Teucigalpa, en Miraflores, no pertenece... Miramontes. En Miramontes. Sí. No pertenece a la persona que se menciona en su registro porque ella ya falleció hace cinco años. Razón por la cual las autoridades deben de proceder a cancelar este número de placa, o pueda ser que... Yo no sé si vuelven a dar el número. Si una persona ya murió, si vuelven a dar el número. Pero yo rogaría que esta nota de don Mario Dueñas se tome porque es importante aclarar también la honra de la persona que falleció y su familia. Muchas gracias, señor Mario Dueñas. En este caso, ella tuvieron que haberla cancelado. Ah. El nombre sigue saliendo a nombre de él. Ese número de placa sigue saliendo a nombre de él. Sí, por eso yo le digo, tiene que haber alguien que legalmente proceda ante las autoridades a cancelar esto. Si no va a salir... Mire, aquí hay personas que ya no tienen el vehículo y por no haber ido a registrar, porque a quien le conviene es a uno mismo. Yo le puedo vender un carro a Rina, y el carro es de Rina. Yo le hice un traspaso oficial ya a Rina. Pero si yo no voy al Instituto de la Propiedad a provocar el cambio, el carro seguirá saliendo allá registrado como que está mi nombre. ¿Cualquier infracción? ¿Cualquier infracción va a salir su nombre? Va a salir mi nombre, y no el de ella, aunque yo legalmente a ella le haya traspasado el vehículo a la persona. Es importante hacer estos trámites. ¿A dónde tengo que ir yo a reportar esto? ¿Al Instituto de la Propiedad, que es donde se registran ahora motocicletas y vehículos? ¿Instituto de la Propiedad? Sí. Muchas gracias, señor. Bueno... Gracias.